¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición para la gente nueva que va llegando a mi canal. Yo soy Jesús El Carpi Mex y también quiero comentarles que aquí en mi canal ya tengo varios videos en donde hago la aplicación de este tipo de acabados en madera natural. Sin embargo, estoy cambiando un poco de lo que es los barnices en la línea nitrocelulosa. Ya estoy pasando lo que son de la línea de poliuretanos. Entonces, en este caso les estaré enseñando este proceso, pero les invito a que antes de que se vayan de mi canal suscríbanse y vayan a ver también los videos que sé que también les va a ser de gran utilidad. Y como les comentaba, en este caso traigo la aplicación de este barniz que es el Uresayer Ultra. Lo pueden encontrar con el V-0005 Uresayer Brillo Ultra Nueva Apariencia. También tenemos el Urefondo Ultra que lo van a encontrar con este código también UF0005. Ahí pueden ir con estos códigos a las tiendas de Sayer y lo pueden pedir para su aplicación. También lo estaremos aplicando con su respectivo endurecedor o catalizador también para poliuretano. Y su diluyente también que es el D-0500 que también es el diluyente para la línea de los poliuretanos. También quiero comentarles que este es de la línea básica de los poliuretanos. También tenemos arriba la línea profesional y muy por arriba lo que es la línea premium. ¿En qué se diferencia? Nada más en un poco en la resistencia y la transparencia del brillo. Sin embargo, los tres tipos son de buena calidad en la línea de los poliuretanos. Y por eso es que yo estoy utilizando este que es de la línea básica, un poco bajo en precio. Y pues también para la gente que vamos empezando en este proceso, en las aplicaciones, probando y practicando todo el proceso a brocha, pues nos pudiera funcionar súper bien. Yo lo he estado utilizando ahí en mis historias en Instagram que también se los estaré dejando por acá. Les he estado compartiendo mucho sobre ello. He hecho las aplicaciones, lo he estado probando. He probado también la resistencia y pues me han parecido súper bien. En vez de que yo me vaya a comprar uno muy caro, también pues me voy con este que es un poco más barato, también de la misma calidad. Y sin más que decir amigos, vámonos con todo el proceso de la aplicación. Les voy a estar dejando aquí en pantalla los precios de cada uno de ellos, con los cuales los podemos encontrar en las tiendas. Tema de brochas, en el video en donde hago la otra aplicación en nitrocedulosa, les recomiendo este de la marca VIP. También ahí en la tienda de Sire venden este de la marca Corona, que también es pelo de camello. Voy a utilizar este porque pues es más grande. No conseguí de este, no compré a tiempo la brocha que necesitaba. Y este de 3 pulgadas, pero los dos tipos de brocha son súper recomendados. Esto lo encuentras en Home Depot y esto lo encuentras en las tiendas de Sire. Para este caso lo estaré aplicando en esta repisa. Esta va a ser una repisa para una cocina. Va a ser un tipo estilo industrial. Por aquí les estaré dejando una imagen más o menos del diseño que lo requieren. Esto es una de 10 repisas a las que le estaré aplicando el mismo proceso. Esta repisa ya está lista, ya está tratada para la aplicación del fondo y después del barniz. De acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para cuando vayamos a aplicar acabados naturales. En este caso solamente es el brío que le vamos a poner. No va a llevar tinta ni nada. Recomiendan que le hagamos un lijado en 100, 150 y 180 como máximo. Al igual que los cantos. Al igual que el reverso de la repisa. Y también como parte final del proceso del lijado. Si lo realizaste con una herramienta eléctrica. Te recomiendo que después de ello pases manualmente la última lija con la que terminaste. Ya que de este modo estarías borrando todas las marcas que la herramienta eléctrica nos deja. Recuerda siempre realizarlo en dirección hacia las vetas de la madera. Vamos a hacer aplicación primero del fondo. Le voy a pasar tres manos. Aquí en este caso de los poliuretanos se le llama fondo. En el caso de la nitrocelulosa se le llama sellador. La dilución es 100% de este fondo. 50% de este catalizador. Y un 30% de este diluyente. Voy a aplicar 100 mililitros. Tenemos 100 mililitros de fondo. Vamos a aplicar 50 mililitros del catalizador. Y vamos a aplicar un 30% del diluyente. En este caso será 30 mililitros. Este 50 y 30% se sacan en base al fondo que tú le pongas. Si le pones 100 mililitros, el 50% son 50 mililitros y el 30% son 30 mililitros. Entonces vamos a aplicarlo hasta 180. Ahí tenemos los tres productos hasta 180 mililitros. Hay que revolverlo y hacer que se mezclen los tres hasta que queden una mezcla homogénea. Una vez que ya tengamos la mezcla homogénea, empezamos a pasar. Lo importante de esto, recordemos que es un fondo. De este modo estamos protegiendo a la madera contra humedad. Estamos tapando los poros y también lo estamos preparando para el acabado. Esta es la técnica amigos. Agarramos suficiente, esperamos que chorree un poco. Y lo único que vamos a hacer es esto. Asentamos la brocha y con el mismo peso de la brocha lo vamos a ir arrastrando. Sin ejercer fuerza. Y lo vamos arrastrando hasta donde vayamos a llegar. Aquí es lógico que ya se va a ir acabando un poco el fondo. Entonces lo que vamos a hacer es traerlo del otro lado con el mismo peso de la brocha y lo traemos. Sin ejercer fuerza. Lo mismo para la segunda pasada. Agarramos suficiente, asentamos la brocha y nos vamos estirándolo. Agarramos más. Y lo traemos del otro lado. Y vamos viendo que se va formando una pequeña película. Eso es lo importante de este fondo. Que se logre impregnar totalmente en la madera. Y ya de ese modo vamos viendo cómo va quedando. Y es el mismo proceso. Agarramos. Y lo estiramos. Y nos vamos también aquí. En el canto. Y de este modo ya tenemos la primera mano del fondo. Ahorita lo que vamos a hacer es esperar 15 minutos. El tiempo de secado para este es 15 minutos entre mano y mano. Y su secado final son 2 horas. Aquí en este caso por la posición de la mesa. Me tuve que mover un poco para darle también su sellado en los cantos. Ya pasaron los primeros 15 minutos amigos. Si ustedes lo aplican van a sentir después de la primera mano del sellador. Se siente como una muy áspero. Entonces vamos a lijarlo. Yo le voy a estar pasando una lija en grano 320. Para poderlo rebajar. Hay que matizarlo de nuevo. Matizarlo me refiero a quitarle todo ese brillo del sellador que se ve. Porque ese no es el brillo que nosotros necesitamos. Necesitamos el brillo del barniz. Ya le quitamos todo el fondo de nuevo. Como pueden ver lo dejamos mate otra vez. Fue una lija en grano 720. Vamos a limpiarlo. Y como se dieron cuenta. Lo hice de la parte de aquí enfrente. Y también en los cantos. Entonces lo vamos limpiando. Le vamos quitando el exceso de polvo que fue quitando del fondo. Amigos le voy a dar la segunda mano del fondo. Para este proceso del fondo van a ser tres manos. Después de la primera mano como se dieron cuenta. Le pasé una lijada en grano 320. Le voy a dar otra mano también de fondo. Y le doy otra lijada en 320. Luego le vuelvo a pasar la tercera mano del fondo. Y le doy la bendita asentada. También con lija 320. Hasta que quede totalmente mateado. Para que le podamos pasar el barniz. Brillo que le corresponde a estas repisas. Entonces voy a adelantar el proceso. Y bueno les estaré presentando lo que yo crea que sea importante. Amigos para esta tercera mano del fondo de poliuretano. Lo más seguro es que ya tu mezcla ya se empiece a poner un poco más espeso. Podemos echar un poquito del diluyente. Para volver a soltar nuestro fondo. Y que quede un poco más suave. Vamos a dejarle una capa un poco más gruesa del fondo. Agarramos buena cantidad del fondo. Y le vamos dando una buena película de ello. Mismo proceso. Agarramos, asentamos y estiramos. Ya tenemos lista la tercera mano. Ahora, después de este proceso. Lo que sigue es dejar que se seque en un promedio entre una a dos horas. Para darle su buena asentada. Con la misma lija en grano 320. Ya pasaron aproximadamente una hora con 15 minutos. Vamos a darle su asentada. La dilución para este barniz de la clave V0005. Son 100% del barniz. 50% del endurecedor o catalizador. Y un 10 o 20% del diluyente. Este es un poco más líquido. Entonces, vamos a hacer la dilución. 50% de su catalizador. Vámonos a 150. Y un 10 o 20% del diluyente. Vamos a ponerle un 15%. Vamos a homogenizar la mezcla. Este es un poco más líquido, como les comentaba. Y se trabaja todavía mejor. El tiempo de secado entre mano y mano es de 20 minutos. Su curado total es de 18 horas para el estibado. En este caso vamos a utilizar un filtro. No vamos a aplicar lija en este proceso del barnizado. Le voy a estar dando dos manos. Le doy la primera mano. Espero que seque 20 minutos. Y enseguida le paso la otra mano encima. Vamos a estar dejando una capa un poco gruesa. Para que nos dé el brillo que nosotros queremos. Acuérdense que este poliuretano es un brillo ultra. Por lo que sí vamos a tener mucha brillosidad en nuestro trabajo. Echamos la mezcla aquí en el filtro. Y el proceso es el mismo, amigos. Agarramos suficiente barniz. Y lo vamos pasando en nuestro material. Ya en este proceso de aplicación del barniz. Es importante que vayamos dejando una capa o película un poco más gruesa. De ese modo estaríamos logrando un mejor brillo. Y este proceso de la capa se estaría dejando en la primera y en la segunda mano. Y vámonos. Solo con el peso de la brocha. Sin miedo a que no quede. Porque sí queda. Y de este modo ya tenemos la primera capa del barniz. Así es como lo vamos teniendo. Si se dan cuenta el paso de la brocha es mínimo lo que se ve. Entonces ahorita vamos a dejar secar 20 minutos. Y le vamos a dar una segunda mano. Aquí no hay lijado. Esta película o capa de barniz se le queda así como está. Y la otra va a venir por encima de este. También en el proceso de barnizado es importante de que logremos cubrir todos los cantos de la madera. Siempre cuidando de que no se nos escurra el barniz. Porque de ese modo podemos manchar el trabajo que estemos realizando. Acuérdense que lo que estamos haciendo con este proceso de muñequeo. O la aplicación con brocha. Es sustituir al compresor. Y la pistola que sería lo ideal. Por lo tanto este proceso nos va a llevar más tiempo. Hay que tener mucha paciencia para poder hacerlo. Y en realidad las ganas de poder realizar un trabajo de este tipo. Entonces vámonos a esperar los tiempos que tengamos que esperar. Y hacer la aplicación del mejor modo con el tiempo que tengamos que aplicar. Entonces vamos a ponerle muchas ganas. Mucho tiempo y la dedicación para que nuestro trabajo nos quede excelente. Ya pasaron 20 minutos de la primera mano. Y bueno ahí ya podemos ver que se va viendo más el brillo. Y le falta todavía una segunda mano. Vamos a dárselo. Ahí ya tenemos la segunda capa de ese barniz. Y listo amigos. Ya quedó listo este proceso. De aquí vamos a esperar 18 horas para su secado total. Y de ahí ya lo podemos utilizar o instalar en donde lo vayamos a poner. Aquí también les dejo una muestra de este que realicé. Le hice el mismo proceso. Este también es una madera de pino un poco más oscuro por las vetas que tiene. La verdad quedó muy bien. Y este es otro proceso también que realicé. En donde le apliqué una tinta al aceite. Del tono caoba clásico. Y así es como quedó. La verdad quedó muy bonito. Ahí ven como queda el brillo de los dos procesos que realicé. Y este fue el que me gustó más en donde se aplica madera natural. Ahí pueden ver el brillo. Este todavía está en su proceso de secado. Pero ahí lo vamos teniendo. Y así es como llego a la parte final del video amigos. La verdad para mí es un placer enseñarles estos procesos de aplicación y acabado de estos productos de la marca Sayer. La verdad yo les recomiendo que se lo avienten. No tengan miedo. A lo mejor es cuestión de práctica. Y más que nada decidirse hacerlo y no desertar. Y decir no, no lo puedo hacer. Al contrario vamos a practicarlo. Vamos a llevarlo a cabo. Y pues ya verán que de este modo obtenemos este resultado. Y también es muy importante siempre aplicar los productos adecuados para esto. No mezclar marcas. No mezclar otros productos que no sean de las indicaciones del fabricante. Porque pues ello puede traer repercusiones. Y a lo mejor no tengamos un acabado de este modo. Y es todo lo que les quería compartir. Espero sus comentarios. Cualquier duda pues ahí estoy para darles respuestas. Nos estamos viendo para la próxima edición. Bye. ¡Gracias!